¡Hola! Es más divertido, me gustan mucho Y bueno, empiezo Soy de chamesina De pequeña siempre llegaba el pelo corto De hecho hasta los 6 años no me lo dejaron crecer Me duró, pues yo que sé, un año Y me lo cortaron Y hasta los 14 no volvió a crecerme el pelo No me lo dejaban crecer No le gustaba a mi mami A mi mami no le gustaba Soy profesora de inglés en una academia Soy licenciada en psicología Edito vídeos Tengo un blog Tengo una tienda de relojes online Tengo otra tienda en ebay Otra más en ebay Me cago de todo Me encanta Apple Me lo compraría todo Pero odio iTunes Que tan mal hecho De pequeña coleccionaba artículos de papelería De hecho mi padre me decía Que de mayor tendría una papelería seguro No me gusta el oro amarillo La verdad es que prefiero bastante más el blanco A los 4 años me llevaron al dentista Y nada Ya llevaba aparatos 4 años Era una fanática del Rey León He tenido todos los peluches Las películas Los pósters Me encantaba Y de hecho cuando la ponen a un láter Es como Me he quedado encerrada en un váter Sí Una vez en mi propia casa Jugando a poner el pestillo Y yo estaba Mira ya llego De puntillas Y ya Pero luego no podía abrirlo Mi padre reventó la puerta Y la otra De bastante más mayor En un restaurante El pomo daba vueltas Yo no lo sabía Desde fuera no se notaba Y pasó media hora Hasta que alguien me echó de menos Y vino a buscarme Tengo tendencias pirómanas Me encanta el fuego Me gusta mucho encender chimeneas Me gusta mucho las cerillas Pero no quiero quemar nada Que conste Me chifla la bisutería Me lo compraría todo 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 Piedras Colgantes Colores Me encanta Soy hija única Aunque es matizable Porque hace 16 años Que en mi casa vive un perro Que es más una persona Que un perro De verdad A los 10 años Me dijeron Que ya tenía las muelas del juicio Siempre me habían dicho Que era una niña muy juiciosa Cuando con 18 o 19 años Me salieron las de verdad Mi madre creyó Lo que le decía Cuando le decía Mamá La dentista te está timando Me está diciendo Que tengo que llevar Aparatos Para nada Hasta los 16 Que a partir de los 16 He cambiado la boca Me atimaba Y no me hacía caso Me chiflan los fenómenos meteorológicos Me gusta mucho ver llover Me gusta mucho ver nevar Soy capaz de pasarme horas Mirando como llueve Mirando como truena Si hace viento Fue un poco friki Mi pequeña odiaba El nombre de Laura Mi padre me martirizaba Todas horas Con la canción De Roberto Carlos Lo peor es que Con los años Luego salieron otras Neck Amo a Laura 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 se fue Laura no está He tenido gatos Perros canarios Tortugas Perguitos De todo Un fue en casa Me pasé los dos años De bachillerato Diciendo que iba a hacer logopedia Por el simple hecho De que me dejasen tranquila No me gustaba la pregunta De que vas a hacer A que te vas a dedicar No lo sabía No Hipermetropía En un solo ojo Si De tres y medio Así veo bien Así veo borroso Ja Me comía las uñas De pequeña Muchísimo De hecho Imitaba a mi padre Que también se las comía Me costó años Tener una forma De uña Razonable Y que se me pegasen Sobre todo No he estado nunca En la capital En Madrid Y quiero ir a Madrid Hubo una época En la que coleccionaba Las pegatinas Esas que había En las botellas De fombilla De Jordi Lavanda Tanto que si pasaba Por un bar Y veía una botella La cogea Mi lado izquierdo Del cuerpo No No funciona bien O sea Soy total y absolutamente Diestra Soy una friki De Jackie Chan Y de las películas De acción Es lo que tiene Que tu padre Solo tenga una hija Que alguien le tiene Que chocar la peli de acción Del fútbol Mi color preferido Es el azul Azul cielo Azul oscuro Azul Me encantan Las esmeraldas Los zafiros Los rubíes Y los diamantes Los primeros Por el colorido que tienen Son hipnotizantes Y los segundos No lo sé Pero es que siempre me han gustado Mi flor preferida Es la rosa blanca He trabajado entre flores Y siempre me iba esa Me encanta Me obsesiona La caligrafía De hecho me he calmado Un poquito con los años Pero de pequeña Lo copiaba absolutamente Todo Para mejorar la letra Sé penosas las mates Pero un cero patatero Pero cero 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 He hecho sevillanas Dante del vientre Bailes de salón Bailes latinos Me encanta bailar Llevo un coche automático No por gusto Sino porque mi padre Decidió que el coche automático Grande que teníamos Era mejor que cualquier otro pequeño Que me pudiera comprar De marchas Y a honora Tengo ordenador Desde los cuatro años No sé cuántos ordenadores He roto Pero mi padre Desde pequeña Decía que tenía Que estar relacionada Con el mundo de la informática Que la informática Era el futuro De adolescente Era una viciada A Tomb Raider Y los Sims Pero muy viciada Mucho Me encantan las velas En casa siempre hay alguna encendida Me encantan Me encantan Me encantan En invierno soy súper friolera Y en verano soy muy calurosa Yo pensaba que eras una cosa O la otra ¿Por qué? Porque yo He llevado aparatos Móviles Fijos Móviles encima de los fijos He llevado una plaquita Me tenían atormentada En el dentista No soporto Que me toquen los pies No me gusta Nada, nada, nada En edad entera Grima Que me limen las uñas Lo paso fatal Si no lo hago yo misma Pero fatal, ¿eh? No puedo ver películas de miedo Lo tengo dicho Si veo una película de miedo No duermo en una semana Me encantan Las películas Y series Donde cantan Me encanta Glee Y me encantó Dando la nota Me gusta mucho Eso de los mashups Eso que cambian las canciones Y las mezclan Y Hace 10 años Conocí a mi pareja actual Pero me pasé 9 Sin hablar con él Mi cura francesa Es mi favorita entre todas Adoro la edición de fotos Siempre lo he hecho Antes de tener el blog Ya lo hacía con mis fotos Que si cortarlo Que si recortar Eh, otra vez Que si cortarlo Que si cambiarle el color El fondo La textura Encanta Mi padre siempre ha tenido vacaciones En noviembre Todo el mes Así que Se me llevaba de vacaciones Y en consecuencia Me perdía colegio Todo el mes ¿Qué hacía? Todas Todas Todos los deberes Que se hacían durante el mes Yo me los llevaba A cuestas Todos los exámenes Que había que recuperar Los recuperaba Así que me pasaba las vacaciones Haciendo deberes En mi familia En mi familia Solo la generación De los nietos Somos catalanes Todos los demás Son de Cuenca De León De Aragón De Andalucía Súper mezclados Soy súper observadora Soy de aquellas Que se queda callada Observando antes de hablar Pero mucho Y muy a menudo Hace años Escuchando el canon De Pachebel Decidí que me casaría Con esa canción Pero hace años Lo tengo clarísimo Antes de tener el blog De Laban Makeup Ya tenía un blog Donde escribía Me gusta mucho escribir Y bueno Escribía cosas Que se me pasaban Por la cabeza Los ojos cambian De según la luz Que haya Si hay un fluorescente Si hay más claridad Y más oscuridad Puedo tener los ojos Súper marrones Oscuros A un color miel Verdoso Bastante claro Soy De las que cuando Sale de fiesta Sale a bailar Y se olvida De que existe El mundo No quiero morirme Sin haber ido a Egipto Tengo que ir a Egipto Me encanta este país Me encanta la cultura Y de hecho He hecho varios créditos Variables Y asignaturas De eso De cultura egipcia Mi perfume Favorito A día de hoy Es Chloe De Chloe Me encanta Es sensualidad En un bote Súper fresco Duradero Lo que no está escrito En la piel En la ropa Me gusta muchísimo Tengo fobia A los petardos No me expliquéis por qué Se ve que de pequeña Estaba en una fiesta mayor Me cayeron perdigones De lo cerca Que caían los petardos Y desde entonces No puedo Con los ruidos fuertes Lo paso fatal Pero fobia En toda regla Que lo hizo una psicóloga Y creo que Lo he grabado todo Espero no haberme dejado ninguno He grabado de más Por si acaso Espero que os haya gustado El tag Que no se os haya dicho Nada pesado Si lo tenéis Por favor Ponérmelo por aquí Porque es que me encanta Ver estos tags Me lo paso súper bien Y bueno Comentaros que llevo El esmalte 210 210 Shocking Pink De Le Bernice De L'Oreal Y en los labios El Apocalips En el tono Estelar Espero que os haya gustado Y nos vemos prontito Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!